Carbon Fiber Music Antes que te vayas, solo escuchas lo que tengo que decir Quizás, yo te amo ya no fueron suficientes Quizás, mi forma de actuar te dañó la mente Sé que no puse de mi parte, pero me parte el corazón no verte Solo recuerda que tú y yo nos juramos molesternamente Baby, porque si quieres irte, y lo nuestro terminar Solo nos queda confiar en Dios, porque sé que esto no es el final Baby, porque si quieres irte, y lo nuestro terminar Solo nos queda confiar en Dios, porque sé que esto no es el final Baby, tú quieres romper, y yo quiero volver a verte En mi cama cuando despierte, que me tienes el corazón intermitente Y yo sé que tú sabes bien cómo se siente Y aquí me tienes, como un problema sin resolver Y me puedes bloquear, pero tienes mi foto guardada en tu cel Baby, tú no me olvidas, porque nuestro pacto fue por vida Yo sé que tienes el alma partida, pero juguemos otra partida Y tú no me quieres ver, por todo lo que te hice llorar Y piensas que no te merezco, pero yo no pienso igual Baby, porque si quieres irte, y lo nuestro terminar Solo nos queda confiar en Dios, porque sé que esto no es el final Baby, porque si quieres irte, y lo nuestro terminar Solo nos queda confiar en Dios, porque sé que esto no es el final Yo sé que esto no es el final Yo sé que tú lo sabes también Que esto no va a terminar Aunque no estemos tan bien Y ahora me miro en el espejo y me pregunto ¿Qué pasará con nuestro tiempo juntos? Si voy a ser tú para siempre O solo seré aquel difunto con quien no quieres nada Aunque yo en tu mirada No te, que por dentro mientes Baby, porque si quieres irte, y lo nuestro terminar Solo nos queda confiar en Dios, porque sé que esto no es el final Baby, porque si quieres irte, y lo nuestro terminar Solo nos queda confiar en Dios, porque sé que esto no es el final El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre Cristian, Ponce, Dalex, Trons, de la química, de Pillionaire Ulloa, carbon, fiber, music Rich music, yeah Gracias por ver el video